Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy, yo soy Nechi, bienvenidos a este nuevo video para mi canal. El día estoy acá en Shopping Spree Mall, que es un juego creado por Kateka22, que es una de las developers de Royal High, y por su esposo Evil. Aunque también hay otros developers como Drake, Nikki y Mafalda. En este video les voy a estar trayendo este juego que estoy probando como un beta tester, que es el nuevo juego que está sacando Kateka con su esposo. Así que les voy a estar mostrando una partida de este juego y explicando de qué trata. Así que, ¡vamos allá! Bueno, primero que nada quiero admitir que el juego está todavía en beta, así que todavía no está al 100% finalizado. Lo que van a estar viendo en este video son más o menos el funcionamiento del juego y más o menos de qué trata. Pero primero, en principal, este juego más o menos trata en buscar productos y venderlos en las cajas con estos cajeros. Así que, directamente ustedes lo único que van a tener que hacer es buscar distintos tipos de productos, objetos, agarrarlos para que sus carritos se llenen y así poder venderlos en las cajas. Cuanto más vendan, más puntos van a obtener, haciendo que ustedes ganen esta partida. La verdad que este juego es súper divertido y les prometo que la van a pasar súper bien jugándolo con amigos, porque pueden hacer muchísimas competencias entre ustedes. El juego dura entre unos 9 minutos más o menos, pero es súper divertido. Les prometo que si lo juegan, se van a súper divertir. Hablando un poco más sobre el juego, este fue creado por Kateka22 y su esposo Evil. Su grupo se llama Windows It Studios y para ingresar el juego mientras está en beta, debemos hacer un formulario que publican en su Twitter. Realmente este formulario tiene unas preguntas muy básicas, así que tienen muchísimas chances de ser beta tester, pero si no quieren responderlas, pueden esperar hasta que el juego salga oficialmente. De todas formas, les súper recomiendo que hagan este formulario, porque como digo, son unas preguntas súper fáciles de responder y que no les van a tomar más de 5 minutos. Además que van a poder cruzarse con un montón de influencers de Royal High y hasta con Kateka. Finalmente además, en el juego hay un carro que va moviéndose por todo el mapa y este carro lo que va a hacer es hacernos daño y hay que intentar no morir y evitar que nos moramos. Y además hay un montón de gente que también tiene distintas espadas, así que también intenten que no mueran por aquellas, porque la verdad que van a perder puntos y la verdad que no estaría muy bien que digamos. Además de que el tiempo, si perden tiempo van a estar perdiendo muchísimas probabilidades de que ganen, así que tienen que apurarse y hacerlo muy rápido a todo esto de obtener puntos. Y bueno, finalmente en esta partida pude hacer 31.000 puntos, que la verdad es un montón y les tuve mucho tiempo para obtenerlo. Lastimosamente quedé cuarto, pero igual fue un muy buen puntaje. Y bueno gente, eso fue todo este video del día de hoy. Espero que les haya gustado, como siempre les dejo en la descripción el twitter de este juego, así que ustedes también pueden aplicar para hacer el formulario de beta tester. Y espero que les haya gustado un montón este video. También le debo de agradecer a Kateka y a su esposo Evil por dejarme la oportunidad de ser un beta tester. Ahora sí, síganme en mis redes sociales que siempre están en la descripción. Suscríbanse al canal si todavía no lo están. Denle un buen like. Y ahora sí, nos vemos en próximos videitos. Chau, chau.